No, al final de cuentas estoy muy agradecido con Tigres, en ese momento duré dos años, me tocó jugar varias finales, perder algunas, ganar otras, y no lo veo como revancha, al final, en ese momento, yo tenía la ilusión de jugar, de tener dos minutos, tenía 22 años, quería tener participación, poder ir a los olímpicos, y pedí salir en ese momento, y me abrieron las puertas, la verdad que Tigres, yo tengo ese agradecimiento a las personas en ese momento que estaba, que me abrieron las puertas, me dejaron salir a Europa después, no, siempre, como le dije, siempre voy a estar muy agradecido con Tigres, con todos los aficionados, con los directivos, con la institución, que me abrieron las puertas, la verdad que fue un paso increíble para mí, aquí conocí a mi esposa, aquí nació mi hija, entonces lo único que tengo es agradecimiento del club, y ahora yo estoy en Chivas, entregándome al 100, tratando de dar lo mejor de mí, y poder conseguir esa alegría, que en ese momento se pudo con Tigres, y ahorita mi alegría mayor es poder ser campeón con Chivas, que es lo que más deseo, y mi gran sueño. Al final creo que el equipo sabe que ganamos dos clásicos, pero al final tenemos la misma sensación, terminamos con la misma sensación de que ganamos, y qué emoción, y todo muy bonito, pero pues no hemos ganado nada. No, 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 soy, él es una persona también muy seria, que no, no se presta para ese tipo de cosas de apuestas, ni nada de eso, pero me da gusto, me da gusto, es una persona que se lo merece, es una persona que yo me llevé muy bien con él cuando estuve, le deseo a lo mejor siempre, este es un, te digo, es un tipazo, Nico, y me da gusto que, pues esté jugando también, como yo, tres finales seguidas, y que ojalá y sean muchas más. Gracias.